Nos arrancamos con los doritos, compadre arruinoso, para todos los RTV y para toda la raza de Chavo Michoacán, oiga. Es una mujer que hambre, oiga. ¡Pagamos! Estarán presentando la escuela en cada vez que apretan. ¡Para! 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 ¡Eso le falta! ¡Puивa! ¡Para! Implieva de la chicana, borgenla de investiga, corazon fluida. ¡Venvárese! ¡Sebora! 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 ¡Eso le! ¡Aque está le cubrebá! ¡Esta es la primera pera corta, la paulenta de la muerte! ¡Se fue! ¡Se pidió lo dejo! ¡Ay que tiene albada! ¡Ay que estate! ¡Nos explotamos! ¡Por fresco los alumnos y adotamos! ¡Venvá a la escapes! ¡Aquí va! ¡Ya va a hacer fuerte! ¡Aendale, cometele abajo! ¡Dica de fondo! ¡Dica de fondo! ¡Ahhh,也是 paulísimo! ¡Dija, dija, 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 cada día! ¡Echale! ¡Échale, ¡Fuerta, fuerte undergradió! ¡B lobster! ¡Had merely a gore un ход de kiper! ¿Oye está la vuelta? ¡Es que la desahada! ¡Es que se te isquipo! ¡Eta vuelta, a vuelta! La juventud, la juventud, la juventud, la juventud, el abuso, el solo, el solo familia, el domina, el doctora, sin que el respaldo, el público del poder. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!